Sí, felizmente, gracias al trabajo de los asociados de APAVIT, durante cuatro meses que hemos venido trabajando silenciosamente por cuestiones de la pandemia, ya hemos decidido, ya estamos todos aptos para poder empezar oficialmente las actividades turísticas de APAVIT, de las agencias de viajes de Cajamarca, el día 15 de noviembre oficialmente. Para ello tenemos una conferencia el próximo marzo, a la vez de esta mañana, en el Salón Consistorial de la Ex Municipalidad. ¿Qué se prevé? ¿Qué tipo de acciones o actividades se están planificando? Bueno, las actividades que tenemos es la conferencia de prensa, es la presentación oficial de nuestro video institucional del destino Cajamarca, y tenemos un workshop digital el 26 y 27 de noviembre con todo el destino. Están incluidos restaurantes, hoteles, agencias de viajes, transporte turístico, y todos los servicios turísticos para soltarlo en este workshop, que va a ser dado el 26 y 27 a toda la cadena comercial del Perú. A pesar de seguir en pandemia, hemos visto ya un poco de movimiento en Cajamarca, mucha gente que está retornando a visitar a sus familiares, ya los vuelos han retomado, el transporte, de igual manera, ¿se percibe, lo van sintiendo ustedes? Sí, ya lo vamos sintiendo, ya hay gente que está viniendo de turistas poco a poquito, pasito a pasito, nuevamente estamos retomando la actividad turística en Cajamarca, ya tenemos gente que viene más o menos los fines de semana un poquito más alto que los días de semana, pero ya estamos trabajando en lo que es en los destinos que están aptos, como es Namora, está yendo bastante gente a la Laguna de San Nicolás, y tenemos, como te digo, la opción esa de Namora por el momento, porque ya el 15 de noviembre se aperturan otros circuitos en Cajamarca. ¿Hay coordinación con la DDC? ¿Qué tipo de sitios se estarán aperturando? Ya hemos tenido una reunión con la DDC para ver los protocolos de seguridad de los sitios que van a abrir, se va a abrir solamente Cume Mayo y el Museo Etnográfico del Complejo Monumental de Belén, son los únicos recursos turísticos que se van a abrir por el momento, y nosotros tenemos pues nuevas rutas, ¿no? que con un estudio que hemos hecho mercado con los nuevos perfiles del turista, y tenemos bastante lo que son las rutas nuevas de campo abierto, todo lo que es naturaleza y ecología. ¿Entre ellas cuáles? Entre ellas tenemos a Namora, San Nicolás Matara, tenemos la Laguna del Alto Perú, tenemos también el Distrito de Jesús, que estamos viendo la posibilidad de retomarlo, Yuscapampa, todo el circuito de Yuscapampa con las estatuas gigantes, y también todo lo que es el circuito turístico de la Ruta de la Piedra, que es Huambucancha, y también Mollepampa, ¿no? que es el circuito artesanal.